Te desea cuando cantas, cuando bailas, cuando tu playas descalza Sobre espuma, sobre arena, cuando cruzas con malicia Tu mirada con la vida, y yo sé que tú lo sabes Porque sé que te das cuenta Si supiera que eres mucho más que fuego, mucho más te desearían Pero saben que es un sueño atracar en tu marea Que me amas, que te amo, todos ven que aún todavía nos deseamos Vida mía